El consejero delegado de EMASESA, Jaime Palo. Jaime, cuando quiera. Buenos días a todos y a todas. Y desgraciadamente, una vez más, me toca empezar dándoos el saludo, diciendo que espero que estéis bien, al igual que todas vuestras familias. Cosa de la realidad que estamos viviendo. En cualquier caso, ser bienvenidos a este encuentro digital que hoy celebramos en EMASESA. Quiero agradecer especialmente la participación en forma de vídeo del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, la del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, Joaquín Paez, y a la directora de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, María López. Como podemos ver, institucionalmente están representadas todas las administraciones, desde la administración central hasta la autonómica y hasta la local, lo cual da una idea del apoyo que está suscitando este tipo de eventos. Desgraciadamente, es inevitable hoy no hacer mención a nuestra pesadilla, la crisis sanitaria y sus secuelas, la crisis social y la crisis económica que la acompañan, y que espero podamos superar lo antes posible. Pero lo cierto es que tenemos la obligación de recordar que ha habido un antes a la pandemia y que va a haber un después a esta crisis. Y en estos extremos está, sin lugar a dudas, un fenómeno enorme, el cambio climático y sus efectos. Efectos sobre el clima, inducidos por la acción humana, no hay dudas ya al respecto del aceleramiento de este proceso, y que están empezando a poner en jaque la sostenibilidad de poblaciones y de países. Y lo que es peor, si no se actúa con rapidez, si no se actúa con contundancia, con el paso de tiempo sus efectos irán agravando sobre lo local y lo planetario. Esta percepción es prácticamente unánime, no es la percepción del consejero delegado de Masesa, sino que está extendida y es el motivo por el cual instituciones internacionales, administraciones y empresas públicas ya están haciendo frente a los efectos del cambio climático. Así tenemos, por decir alguno, el Acuerdo de París, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, las decisiones adoptadas en la Cumbre del Clima en Madrid 2019 y a nivel nacional, por ejemplo, el liderazgo que está ejerciendo el Gobierno de la Nación en la transición ecológica, que es más que patente, y también la Junta Andalucía, que está apoyando este proceso con acciones como el proyecto de Plan Andaluz de Acción por el Clima, que actualmente está en tramitación. Son ejemplos del compromiso existente a nivel nacional. Un hecho a resaltar, curiosamente, el Ayuntamiento de Sevilla, en julio del año 19, declara la emergencia climática. Es una declaración temprana y es una declaración que se suma a la de Nueva York, París, Ámsterdam, ciudades con una trayectoria y una importancia a nivel internacional, que de alguna forma dan sentido también a la declaración de emergencia climática realizada y formulada por el Ayuntamiento de Sevilla. Lo cierto y verdad es que esta declaración es un detonante. Es un detonante que pone a EMASESA a trabajar y que nos hace elaborar un primer documento que se llama 50 medidas para luchar contra el cambio climático. La misma declaración municipal también daba las claves de cómo se tenía que seguir y dice expresamente que se debía poner en marcha un amplio proceso de participación pública asistidas por expertos en participación y cambio climático. Este mandato es precisamente el que EMASESA está llevando a cabo y al que somete la elaboración de dos planificaciones claves. El plan de emergencia climática y el plan de emergencia situaciones de sequías. Ambas planificaciones de extrema importancia de cara al futuro. Espero que nos ayudéis. Espero que nos ayudéis a tener una buena herramienta para afrontar una cuestión tan seria como es el mantenimiento del servicio de agua urbana en el área metropolitana de Sevilla con una población de 1.400.000 personas. Sostener los servicios de agua, en mi opinión, es muy importante por formar, junto con cuestiones tan básicas como la educación o la sanidad, la base, el núcleo del estado del bienestar. Estado del bienestar que nos ha costado muchas décadas alcanzar a todos los españoles y a todos los sevillanos. Y que tenemos que esforzarnos por mantener, conservar para nosotros y para las generaciones futuras. No me quiero extender mucho. Daros las gracias otra vez a todos por vuestra ayuda y por hacernos mejores, por decirnos en qué nos equivocamos, por decirnos en qué acertamos, por decirnos en qué tenemos que mejorar. La verdad es que es importantísimo. Máxime cuando tenemos tan poquitos ejemplos a los que seguir. No conocemos muchos ejemplos de planificaciones de emergencia climática. Ni tampoco sabemos, existen, pero tampoco son muy numerosos, los ejemplos de aprobación de planificaciones de emergencia de sequía hechos en clave de información pública y participación ciudadana. Este es el gran reto que tenemos aquí y hoy. Y por eso, queridos amigos, gracias por vuestro acto de amistad, de venir aquí, de compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestras preocupaciones. Muchísimas gracias de corazón a todos vosotros. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, señor presidente de la Confederación Hidroáfrica del Guadalquivir y señor consejero delegado de Masesa, así como todos los asistentes que están pudiendo seguir este evento, enviarles un saludo. Decirles en primer lugar disculparme por no haberme podido conectar en directo. Quisiera también, para empezar, agradecer la invitación a participar en este evento de Unidos por el Agua para un cambio en verde y que se van a tratar temas tan interesantes como el cambio climático y el pacto verde europeo, que además son dos temáticas perfectamente alineadas con la Revolución Verde puesta en marcha por el Gobierno de la Junta de Andalucía. En este sentido, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible estamos trabajando para llevar a cabo el desarrollo normativo que mandata nuestra ley 8-2018 de medida frente al cambio climático y para una transición energética en Andalucía, siendo muy conscientes del papel tan importante que desempeñan y deben seguir desempeñando todos los municipios y ciudades andaluzas. En base a esto, estamos trabajando junto con las diputaciones para poder dotar a los municipios de todas las herramientas técnicas, económicas y administrativas para que puedan desarrollar esos planes municipales de cambio climático que prevé la ley y que puedan ser empleados como instrumentos de planificación a nivel local frente al cambio climático. En estos planes, empresas o entidades que gestionan el agua urbana van a jugar un papel muy importante, ya que estas son las encargadas de tomar un recurso natural del medio y devolverlo en condiciones óptimas para que pueda ser reutilizado una vez más. Desde el punto de vista de la adaptación, decir también que los recursos hídricos son considerados como áreas estratégicas por nuestra ley y por eso han tenido una consideración muy especial en nuestro hasta ahora borrador de Plan Andaluz de Acción por el Clima. Digo, hasta ahora borrador porque pronto será sometido a información pública, ya se sometió a un proceso de participación pública, el diagnóstico, el documento diagnóstico, ya por fin podrá ver la luz y empezar a ser enriquecido con las aportaciones de toda la sociedad. En este sentido, quisiera también poner en valor y agradecer el compromiso que ha tenido siempre Masesa con la divulgación de conocimientos y con la participación pública como herramienta para enriquecer y legitimar las políticas de implantar y las soluciones finales a implantar. Iniciativas como el Observatorio del Agua, puesto en marcha, así como la propia celebración de este evento, que propicia encuentros en lugares comunes para todos nosotros, como es el compromiso ambiental y más concretamente la lucha contra el cambio climático en este caso. Y pues son iniciativas que creo que deben ser agradecidas por toda la sociedad y por mí como directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por supuesto. Así pues, sin más, les envío un saludo, les agradezco una vez más la invitación y les deseo una fructífera jornada y un fructífero encuentro. Muchas gracias y un saludo. Muchas gracias a la directora general. La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir juega también un papel importante en esta gestión del ciclo del agua y vamos a tener la presencia de su presidente, Joaquín Paez, que también va a participar en esta primera presentación institucional de la jornada. Adelante, Joaquín. Bueno, pues, muy buenos días, consejero delegado de Masesa, directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía, alcalde de Sevilla y secretario de Estado de Medio Ambiente. Muy buenos días a todos y a todas, a todos los que estáis aquí en esta jornada de participación y de presentación de los planes de emergencia y planes de sequía de la ciudad de Sevilla. Bueno, lo primero que tengo que expresar es mi agradecimiento, además esa, al Ayuntamiento de Sevilla por habernos invitado a esta jornada de participación y de debate y también por habernos permitido participar y aportar desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la elaboración de estos planes de emergencia climática, que es un plan novedoso a nivel municipal, y los planes de sequía. Bueno, y también resaltar lo que bajo nuestro punto de vista es muy importante, que es que la apuesta política de un ayuntamiento como el de la ciudad de Sevilla haga que nos adelantemos a los acontecimientos. Estamos viviendo una época, climatológicamente hablando, complicada, afectados por el cambio climático, y es una apuesta muy importante que se elaboren planes desde el conocimiento científico, con planificación, con la máxima transparencia y con un altísimo grado de participación, como lo estamos observando hoy mismo, para que los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla tengan más posibilidades a la hora de afrontar las posibles incidencias del cambio climático, que tengan más capacidad de respuesta en la ciudad para frenar, en la medida de lo posible, las consecuencias climatológicas, tanto en periodo de sequía, como las consecuencias que pudieran acaecer debido a la incidencia del cambio climático en la ciudad, y, sobre todo, el que tengan, esta ciudad tenga una mayor capacidad de adaptación ante estas situaciones. Creemos que es básico, importante, y, además, sobre todo en un contexto en el que nos hallamos en la cuenca del Guadalquivir y, geográficamente y climatológicamente hablando, estamos en una situación de transición entre una zona templada y una zona subtropical seca y, por lo tanto, una zona de transición que es especialmente afectada por los rigores del cambio climático. Ante eso, hay que hacer lo que está haciendo esta ciudad, lo que está haciendo este equipo de gobierno, lo que está haciendo además es esa, adelantarse, anticiparse, planificación, planificación para resolver lo que pueda ocurrir, planificación para que los ciudadanos y ciudadanas obtengan el máximo beneficio y, sobre todo, estén lo más protegidos posibles ante las incidencias que pueden acaecer. Tenemos que gestionar desde la incertidumbre. Ya lo extraordinario climatológicamente hablando tiene que pasar a ser lo ordinario. Los que tenemos la suerte de gestionar y de participar en la gestión del agua tenemos, y sobre todo en esta cuenca, en este caso en la ciudad de Sevilla, tenemos que saber que cualquier día que pasa es un día menos que falta para la próxima sequía o para una situación de avenida puntual. Por tanto, tenemos que anticiparnos. Los datos son inequívocos. Los datos que manejamos en la cuenca del Guadalquivir, en la Confederación, bueno, pues nos hablan de que el clima parece ser que está cambiando. Tenemos los datos de precipitación, de aportaciones a los embalses y de temperatura media en una serie de los últimos 80 años, 86 años en concreto, desde 1940 hasta el 2016. Y si dividimos esos datos, esa serie, en dos mitades, en dos partes, observamos como desde el año 1978 en esa segunda mitad, hasta el año 2016, las temperaturas con respecto a la primera mitad han subido medio grado, es decir, 0,5 grados centígrados, las aportaciones son un 7% menores, perdón, las precipitaciones son un 7% menores y las aportaciones a nuestros embalses un 22% menores. Estos son los datos, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que nos tiene que obligar a las administraciones y a todas las instituciones que de alguna u otra manera estamos implicados en la gestión del agua a ser proactivos, los ciudadanos nos obligan a interactuar y sobre todo los ciudadanos nos obligan por encima de lemas y por encima de discursos y por encima de palabras, nos obligan a elaborar planes para tener más seguridad cívica y para poder afrontar mejor el futuro y por tanto para garantizarles el bienestar e incluso para garantizarles la salud. Por eso la importancia de estas jornadas y por eso reitero mi agradecimiento a EMASESA, al ayuntamiento, a todos los que han tenido que ver en la elaboración de estos planes y en especial a los trabajadores de EMASESA, a los técnicos y técnicas de EMASESA que han sido los que realmente han llevado a cabo esta planificación que hoy se expone y que espero que sirva a los ciudadanos y ciudadanas de Sevilla. Muchas gracias. En este encuentro digital Unidos por el Agua por un Cambio en Verde que organiza EMASESA y el grupo IOLI y en el que también colabora AEOPAS, vamos a contar también con la presencia de la Administración General del Estado y para ello contamos con una intervención del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, al que le cedo la palabra. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que se me hace a participar en la apertura de este foro. Disculpar que tenga que hacerlo en diferido, puesto que coincide en el tiempo con una convocatoria del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea al cual tengo que asistir, pero no quería, por menos que participar atendiendo la invitación que se me había hecho y que yo había aceptado inicialmente. Bueno, es uno de los muchos foros de reflexión que en estos momentos se ponen en marcha en nuestro país al hilo del arranque del Fondo de Reconstrucción Europea. Un fondo de reconstrucción que viene precedido de dos ámbitos de decisión que de alguna manera consolidan en el recorrido de la asignación presupuestaria que se hace ahora, de la asignación de recursos para la ejecución de estas políticas, decisiones que tanto en el marco país como en el marco europeo ya se habían decidido, decisiones que ya se habían tomado tiempo atrás. En España, el gobierno que se hace cargo del país en junio de 2018 inicia su andadura con la incorporación, la estructura del Consejo de Ministros de un ministerio para la transición ecológica. Es decir, ya en ese momento deja claro que España debe de caminar hacia un modelo productivo diferente, que construya un futuro diferente, consciente de que la trayectoria que veníamos siguiendo hasta ese momento nos estaba llevando a un camino sin retorno, a una situación muy peligrosa y sobre todo a poner en riesgo la capacidad de garantizar el futuro de las generaciones venideras. Y posteriormente, la llegada de la nueva Comisión Europea, traducida en el discurso de toma de posesión de su presidenta, de Ursula von der Leyen, lo centra específicamente sobre la necesidad de construir un pacto verde europeo. Es decir, España se alinea con antelación a lo que es el diseño del futuro de la Unión Europea, marcado por la comisión que en estos momentos inicia su andadura. Todo esto sucedió antes de que aconteciese la pandemia mundial que ha colocado al mundo en un proceso de reflexión global que coincide con estas decisiones que se habían adoptado en el ámbito de la región europea y en el ámbito de país, en nuestro caso. Bien, lo que hace ahora Europa es colocar a disposición del conjunto de los países de la Unión un fondo de recuperación que tiene un objetivo principal, que es el de salir de esta crisis sanitaria que se está convirtiendo en una enorme crisis económica y social sin que se produzcan quiebras de orden social, que nadie se quede atrás en este proceso y que no haya diferencias de ritmos en la salida de esta crisis. Bien, ese es el primero de los objetivos, pero hay un segundo objetivo que yo creo que no debemos olvidar y es que si España y la Unión Europea ya habían marcado un camino, un camino diferente, la construcción de un nuevo modelo productivo y había fijado unos horizontes y unos calendarios, lo que significa en estos momentos la habilitación de este instrumento presupuestario de gran potencia, no olvidemos que en el caso de nuestro país serán 75.000 millones de euros dentro de esos 140.000 millones del paquete completo para activar en los próximos tres años, significa que en esos horizontes que teníamos marcado para alcanzar objetivos, que la referencia más clara es una Europa neutra en emisiones de carbono en el año 2050 con una serie de objetivos intermedios, lo que nos va a permitir este fondo es llegar antes allí donde nos habíamos planteado ya ir, es decir, tenemos la capacidad de anticipar los compromisos adquiridos y con ello dotar de mayor capacidad de competitividad a todo el tejido productivo europeo en un momento en el que se está poniendo en marcha un proceso de competencia a nivel global que nos puede dejar descolgados si no gestionamos con inteligencia la salida de esta crisis y tiene que ser una salida razonablemente inteligente, desde luego mucho más inteligente que la que Europa aplicó a la salida de la crisis del año 2008. Bien, dicho esto, por concluir, el sector del agua es capital, lo es capital con carácter general, pero es especialmente vulnerable en el caso de nuestro país. Estamos empeñados en construir una transición ecológica en el cual el elemento agua forma parte del eje central de actuaciones. Es verdad que tenemos por delante todavía las tomas de decisiones fundamentales. Los planes hidrológicos de cuenca del tercer ciclo entrarán en vigor coincidiendo con la llegada del año 2022, es decir, todavía tenemos por delante un año de trabajo de planificación, pero no es menos cierto que durante este tiempo hemos ido poniendo en marcha algunos de los mecanismos de apoyo que deben de servir para dotar al conjunto de las instituciones, al sector productivo y en general al conjunto de los ciudadanos de un nuevo horizonte de garantía en materias de seguridad hidrológica. Precisamente hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado el plan Desear, un plan que pretende poner orden en un modelo de gobernanza para los sistemas de saneamiento, depuración, ahorro, eficiencia y reutilización. Son básicos en la estructura de un país que pretende convertir al agua en uno de los elementos de orden sistémico que nos permitan salir de esta crisis más fuertes, con mayor resiliencia y desde luego perfectamente integrados en la dinámica de la política europea, de la directiva marco del agua. Por eso, foros como este, en el cual se concita la presencia de los sectores productivos, del mundo asociativo, del conjunto de la ciudadanía, de las instituciones, en los cuales, foros en los que se debate sobre cuál debe de ser el papel del conjunto de los agentes que influyen en la gestión del agua en nuestro país, son capitales, entre otras cosas, porque son los que nos van a permitir constituir ese espacio de consenso que será el que garantice que en la gestión del Fondo de Recuperación Europea consigamos los mayores niveles de éxito que creo en los que estamos todos empeñados en este momento. Por lo tanto, saludo en este caso muy especialmente a la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua que impulsa este foro, desde luego a EMA SESA y al grupo YOLI que la acoge. Muchísimas gracias y buenos días y buena jornada. Muchas gracias. Para cerrar esta presentación institucional con la que hemos abierto este encuentro digital, contamos con la presencia de la primera autoridad municipal de Sevilla Juan Espadas el alcalde que va a cerrar como digo esta presentación institucional. Cuando quiera, alcalde. Muy buenas. Desde Sevilla quiero participar y dar la bienvenida a todos los que participáis hoy en esta jornada de EMA SESA en la que de nuevo ponemos en valor el agua como recurso natural básico para la vida recurso estratégico para la gestión de nuestras ciudades para la vida humana y por supuesto también como un derecho fundamental. En ese sentido no puedo estar físicamente con vosotros desgraciadamente como nos pasa a varios de los que intervenimos en esta inauguración estamos en distintos puntos pero la tecnología nos permite acercarnos y lanzar un mensaje claro. El agua ha sido siempre ese recurso como decíamos básico, estratégico y escaso que hemos tenido que aprender a manejar mejor a gestionar de forma más eficiente pero el agua también es un auténtico revulsivo ahora un motor de cambio de transformación de nuestras ciudades lo vemos con el trabajo que EMA SESA como gran empresa metropolitana de agua hace en Sevilla y en los municipios del entorno lo estamos viendo permanentemente cuando con la renovación urbana que se lleva a cabo para cambiar de conducciones de saneamiento de depuración para mejorar permanentemente el ciclo integral del agua en nuestro territorio además EMA SESA consigue cambiar esa morfología urbana y aprovechar el agua de lluvia para el riego de nuestros parques y jardines aprovecha igualmente para mejorar la variable climática de los espacios donde interviene en el suelo urbano en definitiva una empresa metropolitana de agua que tiene un firme compromiso con la emergencia climática que ve el agua como un recurso estratégico para introducir en el día a día de nuestras ciudades el verde la mayor estancia y disfrute por parte de los ciudadanos del espacio público en definitiva una empresa comprometida con el futuro del planeta comprometida con el pacto verde europeo que va a financiar muchas de las obras que vamos a poder hacer en nuestras ciudades gracias justamente a esta visión en la que el agua es un recurso fundamental por tanto mucho ánimo en estas jornadas y también bueno todo lo que podamos aprovechar de ellas en términos de conocernos de ver proyectos de analizar experiencias creo que es una gran oportunidad y saludo a Hugo Morán al secretario de Estado al presidente de la Confederación Hidrográfica porque creo que esto es un trabajo de todos administración del Estado comunidad autónoma o ayuntamiento de Sevilla debemos colaborar igual que todos los del área metropolitana en cumplir los objetivos los objetivos ambiciosos en esta materia que tenemos pero sobre todo transformar nuestra realidad urbana de la mano de instrumentos como la empresa metropolitana de aguas como EMASESA muy buenos días muchísimas gracias al alcalde de Sevilla por haber tenido a bien participar en este encuentro digital que va a constar de una intervención inaugural una ponencia y también de una mesa coloquio en primer lugar la intervención inaugural Sevilla en el mapa pacto verde europeo estará a cargo de Carmen Mena jefe de la unidad economía circular y liderazgo industrial y directora de la Joint Research Center de la Unión Europea Carmen cuando quieras puedes intervenir muchas gracias Hola muy buenos días a todos y muchísimas gracias además esa por esta amable invitación bueno pues me da mucha pena porque me estoy viendo a mí misma no he podido oír las otras intervenciones y primero de todo presentarme yo no soy directora de la JRC aquí en Sevilla yo soy una jefa de unidad de una unidad importantísima que es la de la economía circular y del liderazgo industrial mi director el señor Miquel Andavasa no ha podido y voy a recalcar también un par de temas por supuesto hablar un poquito del JRC de quienes somos porque estamos aquí en Sevilla con vosotros y esto introduciros dentro del pacto verde lo que es la economía circular y dentro de la economía circular la función del agua y las iniciativas que tenemos para el agua y por último os voy a dar unos ejemplos de lo que hacemos aquí en esta oficina voy a empezar a compartir mi pantalla si os parece no sé si me oís bien si veis mi pantalla no sé quién me puede dar un ok en el chat o algo de que todo va ok bueno pues yo continúo entonces ¿quiénes somos? ¿quién es el JRC? el JRC el Joint Research Center en inglés es una dirección general una oficina de la dirección general que es muy particular en la Comisión Europea porque prestamos el apoyo político y científico a todas las políticas de la Comisión Europea estamos divididos en varias sedes por toda Europa como veis aquí en Peten en Gild en Halthus en Bruselas en Sevilla y en Ispra también en Italia y un momentito que he perdido ahora disculpadme ahora ahora vuelvo aquí y pues lo que hacemos es eso damos un apoyo científico y técnico a todas las políticas de la Comisión en todo el ciclo de la política y somos hasta cierto punto neutros o sea nuestras calificaciones técnicas y científicas son neutras son basadas solamente en la cuestión científica somos más de 3.000 personas tres partidas por toda Europa y tenemos estas seis sedes entonces paso a contaros un poco qué es el pacto verde que se habrá mencionado esta mañana supongo en numerables ocasiones y que ya aprovecho para felicitar pues además esa como empresa pues muy consciente y muy valiente por elaborar estos planes de emergencia que son sobre todo pues muy necesarios el pacto verde como sabéis a principio de este año la comisión nos propuso como prioridad esta iniciativa y a pesar del COVID-19 que se ha colado pues en nuestras vidas en nuestro trabajo esta prioridad no solo no ha dejado de ser importante no ha cambiado sino que pasa a formar parte de los planes de reconstrucción y está muy presente la voluntad política la presidenta de la comisión ha insistido en las últimas semanas en la importancia que hay y la urgencia de mantener las inversiones verdes por lo tanto el pacto verde tiene una vida larga por delante y será un instrumento clave para la reconstrucción de Europa después de la pandemia en todos los países por supuesto en España también pero ¿qué es la prioridad del pacto verde? pues la prioridad del pacto verde es una hoja de ruta muy ambiciosa con un objetivo muy claro una economía circular que sea climáticamente neutra donde el crecimiento económico hemos perdido la conexión con Carmen Mena vamos a intentar recuperarla pero también vamos no podemos quedarnos parados vamos a seguir avanzando según el programa que teníamos previsto y a continuación tenemos la ponencia la participación ciudadana en el diseño de las políticas sobre el cambio climático en MSESA el plan de emergencia climática y el plan de emergencia ante situaciones de sequía que está a cargo de Benigno López jefe de división de medio ambiente de EMASESA adelante cuando quieras Benigno le pedimos disculpas por la caída de internet que estamos teniendo como les decía va a intervenir Benigno López que ya está preparado adelante Benigno cuando quieras muchas gracias Alberto buenos días a todos disculpad los pequeños inconvenientes que estamos que estamos teniendo pero bueno ya parece que lo estamos lo estamos solventando sobre la marcha en primer lugar quería agradecerle al grupo Yoli y a los compañeros de MSESA la organización de este evento que la verdad es que el esfuerzo que han desarrollado las últimas semanas ha sido ha sido muy importante y a la vista está el encuentro como se va a desarrollar a mí me hubiera gustado escuchar previamente la comunicación de Carmen porque primero porque estaba muy interesado como responsable del área ambiental de EMASESA y porque estoy seguro que las que todas las implicaciones que estábamos y actuaciones que estamos desarrollando de EMASESA en el sentido de economía circular iban a estar alineadas y a mí me gustaría adelantarle también a Carmen que hoy venimos a presentar hoy es la puesta de largo del plan de emergencia climática el plan de emergencia por sequía de Masesa pero también el siguiente documento estratégico que queremos ver a volar tiene que ver precisamente con la economía circular que es lo que ella me imaginó que nos iba a narrar yo me voy a apoyar en una presentación al igual que iba a hacer Carmen quizás en condiciones de otra normalidad que no son las actuales no lo hubiera utilizado pero me resultaba bastante complicado estar 15 minutos hablando en una pantalla yo creo que a vosotros también os va a resultar más cómodo poder seguirlo a través de la ANE necesito que por favor me habilitéis como anfitrión para poder compartir la pantalla si sois tan amable y así puedo incluir la presentación vale parece que ya vale ya estamos por aquí vale bien creo que la estáis viendo con claridad bien nosotros en Masesa desde que estamos realizando actuaciones proactivas desde el punto de vista climático empezando pues por el cálculo de la huella de carbono con actuaciones de mitigación en mi adaptación siempre organizábamos sesiones de formación interna asistíamos a congresos como congreso nacional de medio ambiente etcétera y yo siempre la primera imagen que ponía relacionada con este tema era esta es una obra yo la llamo así por lo menos porque así la considero es una obra de Bansky que apareció apareció también porque sabéis que Bansky es un poco huidizo a la hora de exponer su obra apareció en el canal de Reyes en Londres como consecuencia en 2009 como consecuencia de la COP que se celebra en Dinamarca a mí me parece que tiene es la imagen que más fuerza visual bajo mi punto de vista tiene relacionada con el calentamiento global y yo siempre la utilizo al introducir cualquier comunicación que haga relacionada con este tema además también si en el caso de que durante el evento hubiese algún negacionista por decirlo de alguna forma no me gusta la palabra pero bueno es la que se suele utilizar pues a ver si en estos 15 minutos intento convencerlo de que al final por lo menos lo sea un poco menos como han comentado tanto el presidente de la Confederación como el secretario de Estado como Jaime Paloc la pandemia nos ha advertido que es necesaria una gobernanza muy fuerte es imprescindible es imprescindible una visión a largo plazo y es imprescindible que las instituciones y las administraciones públicas empecemos a planificar en función de la evidencia científica algo que quizás hasta ahora pues no no se ha no se ha hecho hay que tener en cuenta que el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas establece que en los últimos 20 años los 7.000 del orden de los 7.000 desastres que han ocurrido tienen que ver con la hidrogeología y además eso ha producido unas pérdidas económicas del orden de 2,2 billones de euros parece que hasta ahora este tipo de eventos por lo menos aquí en Sevilla nos pillaba un poco lejano parece que eso estaba relacionado con el sudeste asiático con el Caribe costa este y oeste de Estados Unidos pero bueno ya ahí tenemos una serie de noticias donde ya cada vez el círculo se va estrechando y ya cada vez nos va se va acercando a mí no me gustaría ver otra vez una imagen como la que viene en la parte superior izquierda que corresponde al embalse de Arafena es uno de los embalse que presta servicio de abastecimiento a la ciudad de Sevilla y no me gustaría verlo con una imagen como esa una imagen del año 95 en la sequía que hubo a principios de los 90 el resto de imágenes son muy recientes son situaciones de inundación en la propia ciudad como el régimen del cambio como secuencia del régimen de cambio de precipitaciones e incidencias en la biodiversidad en cuanto a la aparición de especies invasoras que ya tenemos en la dársena y que están afectando directamente a la red de agua bruta que Macesa tiene en la isla de la Cartuja en todo este contexto el ayuntamiento de Sevilla como bien ha declarado o ha comentado Jaime al principio de su intervención declaró la emergencia climática en el año 2019 yo soy un fiel defensor que Macesa es el primer operador ambiental de la ciudad primero porque por todos los aspectos ambientales que gestiona por la importancia de ellos y por la cantidad el aspecto cuantitativo que tenemos que debemos tener en cuenta en ese sentido de manera por activa Macesa lleva haciendo políticas climáticas desde hace de manera activa desde el año 2014 2015 pero como bien ha comentado Jaime a raíz de la emergencia climática del ayuntamiento de Sevilla pusimos sobre la mesa y se aprobó en el consejo de administración de septiembre del 2019 un documento donde se ponen encima de la mesa 50 medidas concretas para mitigar y adaptarnos al cambio climático ese documento no podríamos haberlo hecho sin realmente el contexto en el que nos estamos moviendo como bien ha comentado el secretario de estado con el pacto verde y me imagino que también María lo mencionaría en su intervención si podemos si ella puede intervenir a continuación el proyecto de ley de cambio climático que sabemos que está en sede parlamentaria y como ha comentado también la directora general de la consejería la pionera ley de cambio climático a nivel autonómico en el Andaluz que se publicó en el año 2018 con todo este contexto más el plan de emergencia climática tenemos una serie de amenazas unas amenazas que quizás en el entorno de Sevilla nos puedan parecer un poco temperaturas extremas olas de calor escasez de precipitaciones y precipitaciones torrenciales pues posiblemente en Sevilla hemos tenido siempre lo que hay que tener en cuenta es que el calentamiento global supone la recurrencia de esas amenazas esas amenazas además se van a producir en unos riesgos y van a poner en solfa las debilidades que nuestro sistema tiene frente a esas amenazas lo que queremos corregir con el plan de emergencia climática y con el plan de emergencia por sequía son esas debilidades frente a esas amenazas ¿cómo? ¿qué es lo que queremos hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? a través de documentos estratégicos uno es el plan de emergencia por sequía y otro es el plan de emergencia climática de alguna forma están los dos unidos claramente porque como os he mostrado antes una de las principales amenazas que tiene nuestra ciudad aparece así en las proyecciones climáticas que determina el plan intergubernamental de cambio climático es la escasez de precipitaciones que está directamente como habéis visto antes las amenazas además esas cuatro amenazas están directamente o tocan directamente al corazón de nuestra actividad con lo cual independientemente del plan de emergencia climática de la ciudad de Sevilla independientemente de la legislación y ese camino que os he dicho antes contextualizando que nos están marcando desde tanto la Comisión Europea a nivel nacional como andaluz es que tenemos que poner remedio porque si no pues nuestro modelo de negocio y nuestra actividad puede verse seriamente normada empezando por el plan de emergencia por sequía ¿qué queremos conseguir con el plan de emergencia por sequía? pues el objetivo general básicamente es analizar y establecer el procedimiento de actuación necesario para gestionar e intentar amortiguar los efectos negativos de las situaciones de escasez en esta ciudad ya hemos vivido periodos de escasez como fue a principios de los 80 como fue a periodos a mediados de los 90 es un documento que está asociado a un requisito legal es decir toda población de más de 20.000 habitantes tiene que tener su plan de emergencia por sequía si lo establece la ley 10 del año 2001 con la que se acuerda el plan hidrológico y el documento consiste básicamente en caracterizar nuestro sistema de abastecimiento a partir de ahí establecer qué demandas son las que tienen las poblaciones a las que le prestamos servicio y en función de unos determinados estados de escasez una normalidad como la que nos encontramos ahora en el caso que no lloviese hasta abril o mayo cosa que esperamos que no ocurra pues estaríamos en una situación de prealerta con una escasez moderada y a partir de ahí se van incrementando los niveles de escasez hasta los niveles de alerta y los niveles de emergencia pues el plan de emergencia establece una serie de actuaciones con el objetivo de maximizar la disponibilidad de agua requerida básicamente para asegurar algo tan importante como es la salud y la vida en nuestra población este es uno de los documentos que hoy queremos poner sobre la mesa y sobre el que vamos a iniciar hemos iniciado ya el proceso participativo en el aspecto técnico y lo vamos a iniciar ahora con la ciudadanía en cuanto al plan de emergencia climática como os decía pues empezamos en todas las actuaciones climáticas con la métrica con medir primero tenemos que medir nuestra huella de carbono para conocer nuestro impacto si no conocemos cuánto estamos emitiendo difícilmente podemos evaluar que las actuaciones y medidas que estamos llevando a cabo son efectivas o no con lo cual yo soy un firme defensor de medir de la métrica lo que no se puede medir difícilmente se puede mejorar y ahí tenéis un poco la evolución de la huella de carbono pues parece que las medidas que estamos tomando en cuanto a mitigación parece que están se están poniendo en valor queremos ahora con este plan de emergencia climática establecer indicadores para mitigación y para adaptación es decir cómo también las actuaciones que estamos poniendo en marcha cómo nos están sirviendo para aumentar la resiliencia de nuestro sistema frente a esas amenazas que hemos estado viendo antes de alguna forma se trata de sistematizar ese documento que ha comentado ante nuestro consejero delegado al principio de su intervención que es el Masesa ante la emergencia climática 50 medidas empezar a priorizar esas 50 medidas y establecer indicadores realmente de cómo está aumentando la adaptación al cambio climático de nuestro sistema en definitiva se trata de que el plan de emergencia climática entre en la toma de decisiones de cualquier actuación que ponga en marcha Masesa esa es la intención con este documento que queremos que queremos presentar aquí hoy a diferencia del plan de emergencia por sequía lo estamos haciendo con una metodología propia el plan de emergencia por sequía tiene un documento ya con más con más historia llamémosle y tiene bueno pues distinta bibliografía manual y ya tenemos experiencia en cómo realizar ese tipo de documentos en este caso abrir camino como nos está tocando por lo menos en el sector del agua pues tiene este tipo de inconveniente que es enfrentarte a metodologías que no se ajustan al sector del agua y que tenemos que ir poco a poco haciendo el traje a medida para poder para poder lograrlo estos son los dos documentos que queremos poner encima de la mesa pero es que además queremos que el proceso sea participativo no queremos nosotros que nuestros equipos técnicos desarrollen los dos documentos sino queremos que la ciudadanía aporte cuestiones que puedan incrementar la calidad de los documentos que legitime de alguna forma esos documentos y estamos seguros que además de esa forma habrá una corresponsabilidad en las medidas y actuaciones que tengamos en esos documentos en cuanto a la ciudadanía pueda participar en esos documentos creo que su implicación será mucho mayor a la hora de ponerlos en marcha este proceso participativo pero no podríamos haberlo desarrollado sin el observatorio del agua el observatorio del agua creo que es un elemento estratégico de Masesa y es imprescindible para el modelo de sociedad que tenemos ahora tiene una continua transformación que cada vez está más formada que cada vez más exigente que además requiere participar cada vez más y más en cuestiones tan vitales como pueden ser estas del agua en definitiva el observatorio está haciendo de palanca para cambiar un modelo de gobernar para hacerlo más participativo para hacerlo más abierto y sobre todo también para hacerlo más transparente hemos elaborado un vídeo de escasamente dos minutos donde posiblemente de manera mucho más clara y mucho más concreta se explique cómo queremos montar este proceso participativo así que si el equipo técnico es tan amable de lanzar el vídeo por favor en Emasesa queremos conocer la opinión de la ciudadanía sobre temas de especial interés como la sequía y la emergencia climática para ello realizamos un proceso de participación pública para elaborar el plan de emergencia climática y el plan de emergencia por sequía ventajas del proceso participativo legitima la toma de decisiones por parte de Emasesa las decisiones son de más calidad al incorporar más puntos de vista la responsabilidad es compartida favorece el compromiso de los participantes en el cumplimiento de las actuaciones a través del observatorio del agua abrimos la participación al entorno técnico especializado con conocimientos en el ciclo integral del agua entorno social representativo de sectores agrupaciones o entidades como grandes usuarios centros hospitalarios o asociaciones de vecinos personal interno de Emasesa y a la ciudadanía porque queremos conocer y consensuar medidas para situaciones y problemas que afectan a toda la población ¿Cómo se participa? El entorno técnico social y el personal interno de Emasesa participan en distintos grupos y talleres virtuales de trabajo para recoger las diferentes aportaciones al plan desde el 22 de octubre representantes del entorno social y la ciudadanía en general pueden participar a través de la web participacion.emasesa.com para trabajar entre todos por la sostenibilidad y conseguir en común un plan de emergencia por sequía y plan de emergencia climática Participa Tu opinión nos importa Unidos por el agua por un cambio en verde De acuerdo Creo que el vídeo como os comentaba antes poco más hay que añadir el vídeo es bastante autoexplicativo y en dos minutos poco más de dos minutos difícilmente se pueden decir más cosas pues ese es el proceso que estamos poniendo en marcha para esos dos documentos tan estratégicos y tan vitales para un servicio clave como es el del abastecimiento y el saneamiento de agua Yo prácticamente ya para concluir me gustaría acabar con esta diapositiva y la siguiente de alguna forma este proceso seguro que va a enriquecer nuestra gestión y va a poner en valor esos dos documentos que hemos comentado Y me gustaría acabar he empezado con una imagen bastante por lo menos para mí bastante impactante y me sigue pareciendo pero quizás un poco apocalíptica A mí me gustaría acabar con otra imagen en este caso una gráfica pero bastante más optimista Este es el que para mí es el yo lo defino así quizás me equivoque pero es el mayor éxito ambiental de esta ciudad en los últimos 30 años y es algo que la mayor parte de los ciudadanos no conocen y que tiene que ver directamente con estos dos procesos en los que estamos ahora mismo enfrascados con el plan de emergencia climática y el plan de emergencia por sequía y no lo conocen los sevillanos y ahí en torno al mea culpa porque quizás Emma César no está haciendo la labor de comunicación de esta gráfica esta gráfica yo creo que es bastante autoexplicativa y creo que a mí por lo menos me resulta bastante impactante y me anima un poco a a creer en la resiliencia de esta ciudad hace 30 años el consumo por habitante y día de Masesa estaba en torno a los 176 litros actualmente estamos en torno a los 110 eso si no me equivoco está en torno al 35-36% de reducción y eso supone extraer un 36% menos de agua del sistema recordar lo que ha comentado el presidente de la Confederación al principio con los datos que tiene en cuanto a recordar que había un 22% menos de recogida de agua en los embalses si recordáis ese dato los ciudadanos con su nivel de concienciación con su nivel de implicación han reducido un 36% del consumo del orden de 30 años evidentemente Masesa ha apoyado esas actuaciones hemos hecho campañas de sensibilización hemos hecho una apuesta muy fuerte por la renovación de infraestructura de abastecimiento para reducir las pérdidas pero es el ciudadano el que ha hecho principalmente este esfuerzo y creo que hay que ponerlo en valor soy optimista en que todas las actuaciones y proyectos que vamos a poner en marcha tanto el plan de emergencia climática como el plan de emergencia por sequía van a seguir aumentando esta curva Masesa no puede ir detrás del ciudadano tenemos que como mínimo ir a la par y en su nivel de implicación y su nivel de resultados tenemos que ir de esta forma Yo siento que el principio de la intervención ha sido un poco caótica pero bueno espero que a lo largo de ella os haya resultado interesante Alberto muchas gracias Muy bien muchas gracias venidnos seguimos aquí y damos la bienvenida a Luis Baviano Hola Luis ¿Cómo estás? Muy bien que va a ser la persona que va a moderar el coloquio Unidos por el Agua por un cambio en verde que ahora presentará a los intervinientes y dará también paso al cierre que hará la política Cristina Monge con lo cual yo me despido aquí y le dejo a Luis Baviano que continúe con la moderación de este encuentro Gracias Hoy tenemos una fantástica mañana de lluvia en Sevilla la lluvia en estos momentos es esperanza y contamos con un coloquio con importantes expertos y expertas en la materia para hablar de economía verde tendremos a Inmaculada Tola jefa de gabinete de planificación de la Dirección General de Calidad y Cambio Ambiental de la Junta de Andalucía a César Gallardo jefe de servicio de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sevilla a Leandro del Moral catedrático de Geografía e Historia a José Luis Ozuna catedrático de Economía aplicada también de la Universidad de Sevilla y a María Victoria Gil de la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Córdoba primero vamos a pasar a un vídeo sobre sostenibilidad participación en el marco de una empresa pública que está siendo pionera en la rendición de cuentas en la participación pública y en enfrentarse en problemas como el cambio climático y sus grandes retos adelante vídeo el cambio climático es una realidad y los nuevos escenarios que va a traer consigo afectarán al conjunto de la población en la red hidrográfica y las aguas subterráneas el cambio climático provocará un mayor número de episodios de sequías que serán más intensas y duraderas además de fenómenos meteorológicos extremos ligados a las lluvias torrenciales que se incrementarán en número y fuerza un nuevo escenario al que debe adaptarse la sociedad y especialmente las entidades públicas que prestan servicios esenciales a la población y para ello la empresa municipal de aguas de Sevilla y su área metropolitana EMASESA está inmersa en la elaboración de dos planes de gestión el plan de emergencia climática y el plan de emergencia ante situación de sequía ambos planes buscan anticiparse a los nuevos escenarios modelados por el cambio climático las sequías ocurridas en las últimas décadas especialmente la sufrida en los años 1992 y 1995 han provocado que la propia operadora de agua haya incrementado su capacidad de respuesta ante tales situaciones desde EMASESA estamos haciendo una evolución permanente hemos tenido la suerte de pasar cada década hemos pasado una sequía y de cada sequía hemos sido capaces de aprender algo ahora mismo nos encontramos en un momento óptimo tenemos una población concienciada tenemos una gestión que se viene realizando durante decenios para tratar de combatir la sequía estamos reduciendo las pérdidas de agua en la red estamos cogiendo menos agua de la naturaleza estamos con una política de concienciación de la población que nos permite tener unas dotaciones una de las dotaciones más bajas de España y de alguna forma nos planteamos el futuro nos planteamos el futuro de las sequías en Sevilla pensando ya no solamente en clave ordinaria del clima de lo que es un clima normal sino que estamos planteándonos ya la introducción de una variable nueva que es el cambio climático con sus efectos tanto en cantidad como en calidad de las aguas esta concienciación de la sociedad junto con la política de transparencia y participación que se viene desarrollando a través del observatorio del agua de EMASESA permite involucrar a la población como parte esencial del proceso de redacción de ambos planes EMASESA operador público de Sevilla y su área metropolitana quiere hacer una planificación de sequía participada con el apoyo de todas las personas que son representativas e importantes en nuestros pueblos y ciudades en este sentido garantizamos que un plan estratégico de sequía participado reglado transparente imaginativo con aportación de todas supondrá un éxito y contribuirá a crear pueblos y ciudades más amables actualmente se están realizando talleres de participación para comunicar informar y compartir qué se debe hacer ante la situación de cambio climático a la que nos enfrentamos para ello se han creado mesas técnicas de expertos técnicos de ayuntamientos y de la propia EMASESA a las que se suma la opinión ciudadana mediante cuestionarios online EMASESA apuesta así por el desarrollo de mecanismos de anticipación que eviten situaciones de incertidumbre de tensión o de falta de previsión una planificación esencial para la gestión de un recurso tan valioso y esencial como es el agua urbana y que desde EMASESA es abordada de manera decidida con la máxima transparencia y participación estamos en una mesa yo creo que bastante plural para hablar de economía verde y la implicación que debe tener Sevilla y su área metropolitana en la gestión del verdadero elefante de la habitación que es el cambio climático por favor ¿podemos saber qué pensáis cada una sobre qué es la economía verde? José Luis Yo me voy a tener como la interpretación que hablando así tan en términos tan economía verde pues da pie para muchas interpretaciones yo voy a leer literalmente lo que dice el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social mientras que se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica y yo a eso cuatro acotaciones sacadas de la propia definición me interesa hablar del bienestar humano me interesa mucho que se vincule al tema de la igualdad social y me parece significativo que se hable del concepto de riesgo y el concepto de escasez que tanto afecta a un recurso como el agua creo que nos tenemos que basar en el principio de la susceptibilidad hablar solo desde una perspectiva cegada como sería la economía estaríamos hablando de análisis de costes beneficios y posiblemente el coste que vamos a tener que asumir para hacer frente a lo que nos pueda traer ese potencial cambio climático o real ya en algunos casos pues va a significar que tenemos que estudiarlo y evaluarlo desde los fracidades de la sostenibilidad tanto desde lo económico lo social y lo ambiental quiero decir con esto que no podemos echar una cuenta solo económica porque entonces vamos a llegar a la conclusión de que la economía verde va a ser muy cara no cara muy cara la cuestión es que no es a corto plazo cuando tenemos que medir sino que tenemos que medir a medio y largo plazo y no hay inversión más rentable que invertir a futuro sabiendo que nuestro bienestar social no va a ser degradado porque nos atendamos una economía precisamente tendente a verde con suficiente tiempo Inmaculada y como responsable o como trabajadora en cambio climático esta economía verde ¿qué relación guarda con el cambio climático? Bien pero guarda relación directa y súper importante entonces al hilo de lo que comentan los compañeros José Luis y María Victoria quizás se puede resumir con el nuevo paradigma que introduce el Green Deal que es disociar el desarrollo económico del uso de los recursos y en este sentido pues llegar al objetivo del 2050 de neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero César economía verde cambio climático ¿qué necesitamos transformar en nuestros pueblos y ciudades? Muy bien bueno pues el término economía verde y me vuelvo un poco atrás es verdad que ya acaba de unir dos términos que han ido siempre por separado producción económica y lucha contra el cambio climático ahora se han unido ¿no? Naciones Unidas cuando define el concepto de economía verde une los dos y lo une para lograr el bienestar el bienestar humano y la igualdad social por tanto ahí es muy importante ¿cuál es el papel en las ciudades? Pues yo creo que lo vamos afortunadamente lo vamos a ver yo creo que muy pronto además con estos fondos de reconstrucción de la Unión Europea porque van a estar muy enfocados precisamente en el relanzamiento en el relanzamiento de lo que es esta actividad esta nueva actividad económica y sobre todo yo creo que hay un elemento fundamental que es la economía circular por un lado donde se están dando pasos ya de gigante podemos hablar ahora mucho de ello y también la rehabilitación la rehabilitación energética sobre todo de los edificios esto es de la construcción ¿no? este elemento de verdad va a ser un elemento inversor de primer oro que va a demostrar como la economía verde generadora de empleo y Leandro como experto en agua ¿qué debe de hacer una empresa pública como Emasesa Metropolitana para avanzar en economía verde? la economía verde yo creo que el debate fundamental o desde mi punto de vista más interesante en este momento sobre la economía verde es cuál es la bisagra el umbral entre la cosmética e incluso la legisla la legitimación del sistema actual y pasos pequeños o grandes efectivos hacia la transformación del sistema la tecnología no es suficiente la clave son los principios de suficiencia equidad adaptación a los recursos economía de los cuidados y lo común y el agua es un bien común el papel de la empresa pública de Emasesa en este caso y de todas las empresas públicas de gestión del agua es fundamental es imprescindible no suficiente pero imprescindible sin ellas no avanzaremos y Emasesa creo que hay voluntad e inteligencia para avanzar José Luis que esta empresa tiene que afrontar un reto porque me parece que no hay otra y el reto es participar directamente del urbanismo porque yo creo que eso es lo que está detrás lo que está detrás es que tenemos que cambiar nuestras formas de vida esto además aquellos que creemos que el análisis histórico nos puede servir de coadyuvante a nuestras reflexiones hace poco lo publicaba en un artículo no me acuerdo el redactor o autor pero salía en la vanguardia bueno pues desde Hipócrates hablando de salud agua y aire hasta en la edad media las cuarentenas contra la peste y todos los cambios como la arquitectura ha contribuido de manera decidida a provocar esos cambios en el hábitat urbano y ahí insisto yo creo que Masesa puede hacer hombre puede hacer como siempre que hay cambios muchas cosas podemos puede oponerse y decir esto no va conmigo puede inhibirse y mirar para otro lado o puede hacer lo que hace el técnico que va a mi casa con los temas estos informáticos que tanto desconecto que yo creo que hay un problema en el ordenador y de repente dice desconectate y tira del cable así y se desconecta y parece que aquello sigue marchando después pero en cualquier caso yo creo que tiene que hacer lo contrario a eso lo que tiene que hacer es protagonizar el cambio y yo creo que Leandro lo apuntaba muy bien protagonizar el cambio más allá de la retórica tiene que pasar a mi entender por fomentar de manera pluridireccional lo que es su responsabilidad porque Masesa es una empresa pública y el carácter de público obliga a una responsabilidad determinada yo y con esto concluyo yo creo que tiene que tener una responsabilidad social para involucrarse en el nuevo urbanismo del área metropolitana centrando su atención en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía una de las cosas que decía la definición tiene que tener una responsabilidad técnica estando como está ya seguir manteniendo su liderazgo y vanguardia en los servicios integrales de abastecimiento y saneamiento tiene que tener una responsabilidad económica de la que luego quizás entraremos más repercutiendo los costes en la formación del precio pero con equidad redistributiva no de cualquier manera y de manera lineal tiene que tener una responsabilidad ambiental en torno a todo lo que estamos hablando y tiene que tener una responsabilidad y a mi si me gustaría recoger aquí algunos trabajos de compañeros sobre todo en Gran Canaria que participan en la cultura del agua tiene que coger la bandera del territorio de la cohesión territorial porque esta aunque ahí haya solo cuatro banderas solo esté la de Sevilla esta es una empresa metropolitana y ahí tiene un papel determinante también los expertos cada vez están alertando de la necesidad de transformación de nuestros pueblos y ciudades necesitamos ciudades con prácticas nuevas e inmaculadas ¿qué tipo de prácticas necesitamos ante el desafío del cambio climático? Bueno yo creo que tipo de prácticas que sean sobre todo innovadoras más aún teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos concretamente en el ámbito de la avanzación al cambio climático es un concepto que viene trotándose desde hace tiempo pero es verdad que la toma de conciencia actual es muy importante entonces esa palanca de cambio que tenemos la oportunidad ahora de activar creo que es base para cualquier práctica que proceda también creo que es importante y como oportunidad de mejora en estos tiempos de pandemia y de tantas vicisitudes en las que estamos aprovechar como palanca igualmente de cambio la resiliencia porque eso nos ha hecho esos tiempos nos han hecho reflexionar a todos y esa gestión de cambio también puede ser una base fundamental para las nuevas prácticas que se pongan en marcha César antes nos has enunciado que ya empezamos a contar con un software por decirlo de alguna manera para hacer nuevas prácticas que hay indicios de nuevas prácticas como responsables de vivir día a día en el ayuntamiento en el área de sostenibilidad y de energía que son dos pilares claros ¿cómo ves que estamos avanzando? Pues mira desde el punto de vista de lo que hablábamos de la economía verde uno de los elementos fundamental es la eficiencia y la gestión de los recursos naturales y este es un elemento básico dentro de lo que es el desarrollo de la economía circular y ya en las ciudades estamos teniendo experiencias en este campo y yo por ejemplo me centraría en un proyecto que se está llevando a cabo en esta casa para lo que es la reutilización de los residuos de la construcción y la demolición en las nuevas obras en las obras de mantenimiento y de renovación de la red de saneamiento es un ejemplo es un ejemplo de cómo el residuo se convierte en un recurso y efectivamente desde un elemento urbanizador y un elemento clave en la actividad económica de cualquier ciudad pues se lucha contra el cambio climático y la eliminación de esos residuos que en términos normales terminarían en un vertedero por lo cual son prácticas que desde luego van a ir a más la tecnología está cambiando en este sentido también continuamente y el aprovechamiento es máximo otro ejemplo también pasa con la recogida de los residuos orgánicos como el residuo orgánico tiene o aparece un nuevo elemento muy importante en su gestión en su valorización y ya tenemos también Emacesa que aquí está siendo también pionera desde el punto de vista del propio autoconsumo y la gestión de sus depuradoras como utiliza ese residuo orgánico los propios lodos de depuración para convertir energía en esto también se están dando pasos y la verdad desde el punto de vista de lo que es la economía circular que el propio funcionamiento de la ciudad consiga cerrar el ciclo dentro de de su mismo ámbito local yo creo que es un logro importante Estamos ante una situación en la que todos estamos volcados en la lucha contra el COVID y encendemos los telediarios leemos los periódicos escuchamos las radios y el COVID inunda la agenda comunicativa y la agenda de nuestros comportamientos ordinarios Leandro ¿es buen momento para plantear estas prácticas? Los temas de perdón la relación entre el agua y el COVID No, no, no parece que en la agenda solo cabe hablar del COVID parece que tomar medidas de otro tipo pasan a un segundo lugar No, no no en la medida que precisamente el combate contra el COVID y los contextos las situaciones en las que se ha producido exigen precisamente o aconsejan ese cambio de modelo productivo y de relaciones dentro del cual están los avances en la economía verde el modelo de gestión verde del agua yo creo que lo que se introduce perdón ¿has sigo? Lo que se introduce en este momento es en la situación de pandemia pues por ejemplo una mayor preocupación primero por el acceso al agua la calidad del agua la garantía del suministro que en Sevilla tenemos un muy alto nivel de seguridad y de garantía tanto en cantidad como en calidad en Sevilla y su área metropolitana tenemos un muy alto altísimo nivel de garantía pero en otros lugares no no nos podemos olvidar de ellos no nos podemos olvidar de los trabajadores inmigrantes de nuestras provincias vecinas miles y miles y miles de personas que no han tenido acceso al agua a lo largo de todo el periodo de la pandemia incluido el confinamiento y que van a volver ahora en octubre noviembre diciembre porque hay que hacer las faenas y las mujeres magrebís que si tenían alojamiento precario pero lo tenían no van a poder venir yo no sé lo que va a pasar eso por supuesto excede de la competencia también hay que tener especial atención a los costes y a el eventual impacto de la transferencia de costes de los servicios del agua sobre las economías domésticas maltratadas o precarias de situación pues agravada por la pandemia y en ese sentido dos cosas primero no hay que mirar solo los ingresos como solemos hacer y hay que seguir haciéndolo sino los costes los gastos y analizar los gastos si todos los gastos son adecuados analizar las alternativas y la evaluación de costes de oportunidad y de la misma manera que antes decía que aquí hay inteligencia y voluntad ahora digo que también hay debates que también hay debates y desde mi punto de vista hay necesidad de seguir avanzando por ejemplo el debate sobre tanques de tormenta las decenas de millones de euros invertidos en eso frente a soluciones basadas en la naturaleza que serían precisamente las coherentes con la estrategia verde infraestructuras grises que no es peyorativo frente a o junto a infraestructuras que son infraestructuras que requieren técnicos que las diseñen las mantengan y las evalúen verdes trabajar con la naturaleza Torian ha salido rigurosamente la necesidad de tomar decisiones y basándose únicamente en un criterio de coste-beneficio ¿es posible evaluar eso ante estos retos que tenemos ahora? No si solo hacemos la evaluación desde la parte económica estaremos haciendo un flaco favor a la sociedad porque no lo va a entender no va a entender que mantener nuestro bienestar nuestra calidad de vida va a implicar hacer frente a una enorme cantidad de infraestructuras que van a ser van a necesitar una economía detrás ¿quién va a aplicar esta economía? ¿quién va a financiar? Evidentemente la parte más importante de la financiación vendrá de las administraciones públicas pero es que para que esto sea una realidad y con el futuro efectivamente sea una salvaguarda de nuestro bienestar social de aquí a unos años vamos a necesitar el apoyo indiscutible de la empresa privada y también de la sociedad y cuando hablamos de la sociedad hablamos de ciudadanía difícilmente va a entender la ciudadanía que se le va a subir las tasas o el coste del agua en este caso concreto del agua si no entienden el porqué entonces entramos ya en la necesidad de poner en funcionamiento procedimientos de participación activa eficientes el problema es que los procesos de participación son una recomendación son uno se fomentarán la directiva marco del agua habla de un fomento de la participación activa pero no una obligación de la participación activa en ese sentido vamos a tener problemas si no sabemos transmitir a la población que son partes son corresponsables en esta infraestructura porque sencillamente va a ser la garantía a futuro de su propio bienestar social la participación pública es muy complicada y hablamos mucho más de cuando hablamos de participación activa no estamos hablando solamente de información y procesos consultivos estamos hablando de que damos opción ahora que la población en general tenga capacidad de expresar cuáles son sus necesidades cuáles son sus preocupaciones e integrarlos en esa toma de decisiones eso se hace desde luego desde la planificación es absurdo que lo hagamos cuando ya tenemos que poner en funcionamiento una estructura y les vamos a exigir un pago si antes no les hemos hecho entender por qué viene ese extra de pago la participación la toma de decisiones retomando el tema del coste de beneficio retomando la toma de decisiones José Luis ¿cómo podemos avanzar en esto? yo coincido desde el punto de vista económico tampoco tampoco el coste de beneficio ni siquiera ahí porque es una técnica que tiene su utilidad pero es muy reeduccionista es decir al final está hablando dice de coste eficacia eficiencia yo creo que de coste eficacia y claro en ese sentido pues evidentemente algunos tenemos incluso sospechas sospechas siguiendo a rojo sospechas de que en este país por ejemplo las dotaciones infraestructurales en materia de agua nunca ha coincidido el precio de adjudicación con el de licitación y con el de ejecución final siempre nos sale más caro algún error por ahí pero además tenemos sospechas del estilo de que cuántas veces se ha sobreestimado la demanda para de alguna forma influir en la necesidad de las obras con todas esas sospechas el tema se nos vuelve todavía menos deseable lo del coste beneficio pero en cualquier caso yo el poeta decía que es de necios confundir valor y precio bueno pues yo creo que es una necedad aplicar estrictamente un coste beneficio cuando hablamos de la gestión del agua y en cualquier caso en cualquier caso fíjense requeriría algunos consensos previos para aplicar el modelo que son muy difíciles por ejemplo ha salido aquí lo han dicho el resto de los compañeros y compañeras el tema del coste ¿de qué coste estamos hablando? estamos hablando del coste económico incluidos los financieros de los costes sociales de los ambientales de los derivados de la escasez en función del coste de oportunidad que también mencionaba Leandro antes estamos hablando en los términos de la directiva Marco que habla de que hay que incluir los costes la amortización de las inversiones los costes de gestión los costes ambientales que puedan valorarse monetariamente difícilmente nos vamos a poder poner en un grado de consenso que dé rigor a la herramienta pero habéis mencionado otras dos cosas que me tocan muy directamente uno es el tema de la evaluación de las políticas públicas y la evaluación participativa y ligado a la planificación efectivamente para nosotros la evaluación y la planificación son dos caras de la misma moneda es decir no son algo separado no son algo que se pueda crear una raya perdón por el abuso de la metáfora una raya en el agua en cualquier caso lo que sí es cierto es que cuando hablamos de evaluación los gestores tienen que saber que estamos hablando de un juicio crítico es decir que no va a poder ser lo siento en este caso otras herramientas sí utilizado por los gabinetes del ministro o el consejero o el alcalde de turno para decir con aire triunfalista es al contrario es una herramienta para aprender de lo que hacemos mal y con carácter formativo y participativo consultando realmente a los agentes sociales cuáles son sus necesidades pues incorporar a la planificación con carácter estratégico Leandro ¿cómo tiene que ser la nueva planificación en el agua? ¿en una empresa como pública como EMASESA metropolitana? bueno en el terreno del agua ya se ha mencionado tenemos el punto de referencia de la directiva Marco que se sitúa en una escala de cuencas hidrográficas pero que genera un modelo de planificación aplicable a otras escalas subcuencas o áreas metropolitanas sistemas de abastecimiento ¿no? es un modelo muy avanzado es un modelo cíclico un modelo en el que en este momento estamos en una fase crucial de él que son el esquema de temas importantes esquema provisional de temas importantes que se aprobarán que vendrá el plan que saldrá discusión es un modelo que comienza por analizar la situación participar en el diagnóstico sigue con la definición de cuáles son los problemas cuáles son las prioridades cuáles son las alternativas con un proceso que por ejemplo criticamos a mí me gusta hablar en concreto criticamos y ahí están en la página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua los comentarios al esquema provisional de temas importantes del Guadalquivir criticamos el modelo de alternativas que se presenta son mejores las alternativas continúa con el plan y atención estamos en el 20 el plan tenía que estar y va a estar aunque tarde en el 21 hasta el 27 pero arrancamos en el 9 arrancamos en el 2000 9 años para prepararse primer ciclo 9-15 segundo ciclo 15-21 tercer ciclo 21-27 pero es que en el 17-18 hubo seguimiento y evaluación aquí no solo no hay planificación la planificación son una reta de intervenciones de actuaciones se está mejorando se está trabajando se está pensando en esta empresa sino que ya el tema de seguimiento monitorización evaluación de lo realizado eso ya es vamos es algo metafísica metafísica qué decir por ejemplo de la planificación de ordenación del territorio quién se acuerda del pota quién se acuerda del potaus qué pasa se aprobó en el año 6 alguien ha dicho cómo va eso alguien ha dicho cuándo hay que modificarlo revisarlo actualizarlo eliminarlo el pota bueno pues el modelo directiva marco del agua que es un modelo estabilmente avanzado es un punto de referencia para todo y evidentemente para servicios metropolitanos de agua hemos llegado a la mitad del debate y nos llegan algunas preguntas de personas que están siguiendo a través de streaming este coloquio Dani estudiante de Sevilla nos pregunta ¿realmente la participación pública tiene influencia en las decisiones? me refiero a los ciudadanos inmaculada pues totalmente sí de hecho la participación tiene que ser un pilar básico la realización de planificaciones participación como decía María Victoria activa entonces los mecanismos que tenemos que habilitar nosotros como administración pública desde la Junta de Andalucía en concreto mi consejería la de Escultura Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible no son solamente los mecanismos de consultas públicas o informaciones públicas unidireccionales sino son mecanismos también de toma de consideración de todas esas aportaciones y valoración de las mismas en cualquier planificación el consenso en el diagnóstico es clave porque si no la planificación en sí empieza a coja y ya no hablemos de la evaluación como ha contado José Luis entonces la respuesta Dani te animo a que participes activamente en las próximas convocatorias que se hagan para la planificación en materia de cambio climático que la participación verdaderamente eficaz participación pública eficaz y efectiva es decir la participación activa es la que fomenta la directiva Marco del Agua también expresa muy claramente la importancia de la participación en el sentido de que es la mejor manera de legitimar una toma de decisiones públicas o sea estamos acostumbrados a que cada vez con mayor frecuencia cualquier actuación cualquier iniciativa desde las administraciones públicas o desde empresas privadas se convierten en un conflicto de carácter socioambiental evidentemente cuando hay un conflicto de carácter socioambiental es que hay una parte de la población determinados sectores determinados actores que se sienten desligados de ese no se han tenido en cuenta y se sienten obviados en ese en ese campo es el peor la peor toma de decisiones que podemos hacer es aquella que no contamos con el apoyo previo de la población porque para todo absolutamente para cualquier legitimización que queramos hacer cualquier actuación si contamos con el apoyo social va a ser mucho más fácil si contamos con la oposición social entramos en la necesidad incluso de acudir a sistemas judiciales para resolver determinados conflictos también es verdad que hay una parte negativa en la participación pública y es que España concretamente tenemos una escasísima cultura participativa creemos que participar es defender mis intereses particulares y participar en iniciativas públicas es defender los intereses que beneficien a la mayoría no mis intereses particulares no puede ser que yo vaya allí a defender mi comunidad o la entrada de agua de mi casa eso no es participación activa y es verdad que desconocemos ese sistema con esto de la participación yo estaba recordando ahora una anécdota ya que la pregunta lo hace alguien que se autoproclama estudiante creo recordar que decías en la presentación yo una alumna mía muy reciente soy diputada en el congreso del estado en Madrid y era de las que en sus proclamas políticas continuamente hablan de participación 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 y un buen día tomando un café le dije tú sabes que en la junta de Andalucía hay más de 300 órganos de participación quiero decir cuidado cuando pedimos participación porque a lo mejor lo que tenemos es que revisar la que tenemos porque no funciona bien no es que aquí no haya habido participación hay un aspecto fundamental que me ha gustado dicho no somos calvinistas y por tanto nuestra cultura parte de un déficit en los temas de participación pero dicho eso no debemos rendirnos porque la lógica de la desconfianza con el sistema de gestión público hace que la propia política salga en defensa de la participación como un elemento fundamental se apuntaba antes para el consenso pero eso requiere previamente algunas cuestiones la primera es soportar el gestor que dar participación con como se apuntaba representatividad legitimidad y conocimiento es decir el que participa participa con unas características no vale eso de voy a hacer participación y voy a llevar a la mesa de participación a mi cuñado que es muy progre y se preocupa mucho del plástico eso no es participación en políticas públicas tiene que tener unas características de agente evidentemente testigo de la sociedad y con capacidad y compromiso para sentarse a opinar y decir para ello yo creo que la participación y nuestros modelos cuando estamos tratando de hacer evaluación de políticas públicas con modelo participativo tiene dos grandes posibilidades y por eso la defiendo tanto con todas estas carencias que me has dicho la primera es porque hay que determinar los intereses en juego y en el caso del agua y en el caso del área metropolitana de Sevilla hay muchos intereses en juego muy legítimos muy diversos y además cambiantes es decir que cambian de posición en el tiempo y a veces incluso de manera rauda y por tanto estimar esos intereses extracentarios y lo otro que te permite la participación es que puedes tener una cierta perspectiva de alcanzar el consenso que es posible a nosotros nos ha pasado no en todas las que hemos hecho es verdad que hay disfuncionalidades y hay otras que salen muy mal pero si es verdad que en algunos modelos de evaluación particularmente hemos construido un cierto grado de consenso precisamente cuando los agentes elegidos habíamos acertado más en ellos eran más representativos estaban más legitimados tenían más conocimiento y tenían capacidad política de tomar decisiones César el ayuntamiento está poniendo en marcha planes participados hay experiencia la participación se está convirtiendo en un eje fundamental de la toma de decisiones efectivamente lo es ya en todas las administraciones porque además hemos tenido también una evolución normativa en este sentido que ha venido a armonizar como debe ser esa participación yo por lo que veis comentando es verdad que la participación tiene que ser efectiva y para que la participación sea efectiva tiene que haber conocimiento sobre las decisiones que se tienen que tomar muchas veces lanzamos consultas y actividades de participación sin ese conocimiento y la verdad es que los resultados al final terminan frustrando desde el punto de vista a la ciudadanía y también a los distintos gobiernos por tanto para hacer esa participación efectiva debe haber conocimiento y es verdad que el ámbito social no es solo el ámbito individual del ciudadano el ámbito social también es el corporativo y en esa sociedad civil que también la conforman no solo los ciudadanos como digo pues hay que articular esa generación esa cogobernanza dentro de las decisiones y la planificación política pero no nos olvidemos que tenemos un sistema en el que cada cuatro años elegimos unos representantes no podemos deslegítima tampoco la representación porque eso supone trasfasar esa responsabilidad a quien no verdaderamente no la ostenta y entonces para el común digamos en la gestión la gestión común yo creo que está que está bien articulada por tanto los procesos participativos tienen que ser complementarios tienen que ser requisidores y desde ese punto de vista puedo afirmar dentro del ayuntamiento de luego se tiene muy en cuenta se tiene muy en cuenta es algo que preocupa y que además cada vez y bueno aparte de de la tecnología que también ha ayudado mucho en esto de la de la participación pero en todos los procesos de elaboración ya sean normativos o planificadores de las actuaciones municipales siguen un largo proceso de participación muchas veces a lo mejor no se ve de cara a la ciudadanía pero sí que sí Leandro como participante activo en las mesas que colabora EOPAN con EMASESA de sobrecambio climático y sobre sequía estás viendo que la participación se puede convertir en un eje claro a la hora de planificar el área metropolitana de Sevilla Es curioso que sobre este tema de planificación sus debates la bibliografía los estudios que ha habido sus condiciones llevamos décadas hablando parece que yo pienso muchas veces que el concepto se va a acabar desgastando y ya cayendo en la banalidad pero no es así porque resurge continuamente resurge no se agota no se agota porque hay frustración hay desgaste pero aparece como un elemento fundamental bien es verdad que lo que acaba de decir César el tema de la gobernanza gobierno es clave efectivamente efectivamente y hasta qué punto la gobernanza diluye y el gobierno hay elecciones en las elecciones vota mucha más gente que los organismos que los que representan las ONGs que participan en los procesos de participación ahí hay un debate pero hay tantas cosas que decir pero voy a decir una una clave es la formalidad una clave es la no arbitrariedad ahora monto esto y organizo convoco informo y ya no digo nada más y ya como por otra parte no tengo obligación no hay pautas no hay calendarios habiéndolos como en la directiva Marco las cosas no van perfectamente ni mucho más ni mucho menos habiéndolas sabiéndolas que cada seis años hay uno nuevo previamente hay todo eso de lo que hemos comentado sucintamente antes las cosas no va bien cuando hay informalidad hay arbitrariedad suena negativo hay sencillamente decisiones propuestas no obligadas voluntarias por parte que no tienen garantía de continuidad los riesgos de frustración y de falta de operatividad son mayores en cualquier caso de la breve experiencia en la participación en los planes que se presentan hoy a exposición pública un mes me parece poco me parece poco ya me metiendo un poco el dedo en la llaga lo siento me parece poco las dos mesas en las que he participado tanto en el de sequía como en el estratégico la segunda vez el estratégico no pude porque tenía clases me resultaba porque claro por las mañanas la gente trabaja solamente pueden venir los profesionales liberados de la planificación pero bueno en esas voy a decir una cosa positiva ha habido ocasión de corregir graves desde mi punto de vista errores errores el que haya que negociar económicamente con Endesa por ejemplo el que haya que tomar agua del sistema general es decir del río en situaciones de preemergencia grasos errores que precisamente el proceso participativo con un común de acuerdo desde los técnicos de la confederación hasta los expertos universitarios corregimos por tanto prueba de que aún en condiciones no óptimas del proceso es 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 eficiente volviendo al es eficiente o eficaz creo más bien un poquito eficaz tanto como eficiente no volviendo al cambio climático en el debate del agua siempre estamos hablando que vamos a necesitar nuevas infraestructuras que eso va a tener un coste económico y que posiblemente repercuta en las clases vulnerables ¿no? aumenta la vulnerabilidad como experta en cambio climático ¿crees que Inmaculada el cambio climático tendrá un impacto negativo en los grupos vulnerables? Bueno las evidencias están ahí ¿no? las evidencias científicas de los estudios en esta materia están ahí entonces pues todo apunta a que sí a que el cambio climático va a aumentar ¿no? las desigualdades en este sentido con lo cual con más razón tenemos que tomar partido y bueno que las medidas que se desarrollen derivadas desde las distintas administraciones y otras entidades ¿no? con competencias en la materia tienen que tener en cuenta este asunto y hacer la transición lo más justa posible ese concepto no es nuevo pero es una realidad entonces hay que conscientes de ese problema de esa realidad hay que tomar partido sobre ella Victoria como experta en la materia a ver evidentemente que siempre la parte de la sociedad con menos recursos va a ser siempre la más vulnerable pero no por el cambio climático por cualquier necesidad primaria desde la salud la educación la sanidad todo va a ser siempre va a llegar siempre como con más retraso a las zonas vulnerables o tienen menos acceso a ello pero es que aquí tenemos que partir de una cuestión es que el agua afortunadamente es un bien público que no lo es en todos los países que Chile por ejemplo el agua es de gestión privada en España tenemos la suerte de que el agua como bien común está gestionada por la administración pública lo cual no quiere decir que también tenga sus enormes dificultades y enormes limitaciones porque supone que tiene que coincidir la cooperación y la coordinación de un montón de infraestructuras todas de alguna manera competentes o relacionadas con el agua lo cual no es difícil pero es que en el momento que estamos hablando de personas vulnerables y estamos hablando de un bien común si alguien hay que atender precisamente es a la área a las personas a los grupos poblacionales más vulnerables si les falta el agua les falta todo esa es la parte fundamental y yo no vamos yo no quiero ni pensar que la gestión del agua sea parte de una demagogia política porque eso sería la peor parte que podríamos entrar en ese momento si ya entráramos en ese campo evidentemente van a volver a perder siempre los que han perdido siempre las partes más vulnerables luego al ser un bien común hay que atender precisamente a los más vulnerables en primera instancia hay una cobardía desde el punto de vista de la ciencia económica y desde la política económica como el asunto la cobardía que está ahí solapada y no se dice vamos a ver el agua como derecho humano si si somos conscientes de lo que firmamos en tratados internacionales y no queremos romper la baraja a partir de ahí la consideración que tiene de política pública sectorial que junto con las instrumentales la monetaria la fiscal y la de controles directos son la base de las políticas finalistas de un país que fundamentalmente pasan por la mejoría de vida de las condiciones de vida de su ciudadanía y por la mejora en la distribución de la renta y solo así tienes principios constitucionales ordenancistas como libertad la justicia bueno pues si no somos capaces de dar el salto con el tema tarifario con el tema de costes con la conjugación no de un cambio climático perdonarme sino con una emergencia climática y no con una un problema de virus coyuntural no no con una pandemia en la confluencia de esas dos cuestiones yo desprecio los análisis perdón pero estamos en un coloquio y conviene creo yo provocar radicalmente desprecio esos análisis que dicen que la salida será de otros compañeros míos de prospectiva que será en V que será en W y usted va a ser en K como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional no yo es decir una rayita hacia baja de que los ricos van a hacerse más ricos y los pobres van a tener mayores dificultades eso es una evidencia para eso ¿qué se puede hacer? bueno pues cambiar algunos conceptos entre otros que la política de aguas pasa a ser una política de ruedas es decir que no pague lo mismo por el agua y se puede hacer que no pague por el agua un catedrático de universidad que un parado con tres hijos ni usted y que dejemos de verlo como política sectorial ligado a infraestructuras a inversiones y a otras cosas al menos abrir el objetivo abrir el objetivo para debatirlo socialmente tenemos otra pregunta de Marisa que nos habla que en la ciudad de Córdoba una empresa pública tiene el mínimo vital aprobado ¿existen casos semejantes en otras ciudades? Leandro como experto en agua ¿el mínimo vital está aprobado en Emasesa en ciudades como Cádiz? Efectivamente Es eficaz Efectivamente Hay desde sobre todo la aprobación por Naciones Unidas del derecho humano al agua en el año 10 coincidente precisamente con la crisis del 8, 9, 10 hubo una convergencia se ha desarrollado un fuerte movimiento en España y en Europa en pro de la aplicación efectiva nos hemos dado cuenta de que no había solo un problema de asequibilidad sino incluso de accesibilidad en algunos casos pero para este primero de asequibilidad se han puesto en marcha mecanismos de tarifas sociales mínimo vital de hecho yo creo que lo más relevante que se puede señalar aparte de los casos que has mencionado es el reglamento del ciclo urbano integral de Andalucía que se elaboró en el anterior el del anterior gobierno que quedó como un borrador muy avanzado y que en el que basándose por otra parte en la ley de cambio climático que se había aprobado también creo recordar en el año 18 año 18 se establecía el principio de el reconocimiento materialización del mínimo vital que como garantía en relación con este tema es muy importante también señalar que los decretos de marzo los decretos del 15 de marzo y sobre todo el complementario del 30 de marzo que establecían también la prohibición de cortes en situaciones de vulnerabilidad y en el 30 en todo tipo de situaciones para evitar los desconocimientos precisamente la gente las familias los sectores de ciudadanía en mayor precariedad carecen de la propia información de los propios recursos de presentar de alegar en una situación tan dramática como la de abril esos decretos se han levantado a finales de septiembre si no estoy mal informado sería muy de desear su prolongación sobre todo a la vista de estas nuevas olas y la incertidumbre que rodea los impactos actuales y futuros de la pandemia se va avanzando y sobre todo bueno además de esto con una gran elaboración de discurso de incluso técnico científico que sustenta que apoya la racionalidad de estas medidas yo a Marisa si le quiero contestar que en las empresas públicas andaluzas como Córdoba Cádiz Sevilla en Proasa en toda la en toda la provincia de Córdoba GIASA en los entornos rurales de Huelva están aplicando el mínimo vital y que han sido indudablemente una garantía de suministro ante la falta de legislación que se tiene en este país sobre regulación del derecho humano al agua y al saneamiento vamos a seguir hablando de la ciudad el cambio climático nos va a tener que enfocar hacia nuevas prácticas nuevas nuevas formas de ciudad el siglo XIX ya nos trajo una revolución higiénica fundamentalmente en la ciudad los proyectos como París o el alcance de Lleado de Londres fueron referencia en estos momentos ciudades como París o como Barcelona o como Ásterdam están hablando de ciudades saludables César ¿cómo está Sevilla en esta relación? Pues sí efectivamente se están dando pasos ya importantes y ha habido un cambio en toda la planificación de renovación urbana de la ciudad donde efectivamente existe ya no solo un criterio urbanizador sino un criterio medioambiental muy importante con muchísimo peso desde la planificación hablábamos antes del nuevo del papel de que juegan las empresas de aguas de las empresas públicas de agua en el proceso urbanizador efectivamente Emacesa como empresa metropolitana tiene un peso muy importante en ese proceso urbanizador en cuanto a que permanentemente está conservando y renovando su red de saneamiento y por tanto interviniendo en la ciudad y tenemos ya experiencias muy positivas como puede ser la calle Greco como haremos ahora en la calle en la avenida de la Cruz Roja o con otro proyecto que tenemos en la isla de la Cartuja como en ese proceso de renovación urbana se han incorporado materiales o tecnología nueva para por ejemplo aprovechar el agua pluvia el agua de lluvia que se perdía que pasaba a la red de sanamiento y que ahora a través de pavimentos drenantes pues se recoge y prácticamente va a parar a la zona jardinada la zona de riesgo el incremento de la vegetación también muy importante Sevilla tiene un problema con la temperatura las proyecciones que tenemos es que las olas de calor van a duplicarse por tanto el tema del sombreado en este sentido es muy importante por tanto incremento de la vegetación incremento también de las zonas peatonales otro elemento otro elemento de ese concepto de ciudad saludable que se está ya imponiendo en todo el urbanismo de la ciudad y que viene a reforzar precisamente el confort térmico el estado del bienestar del ciudadano en su relación con la ciudad en la avenida roja además se van a ensayar elementos en este confort térmico de recogida de agua para mediante el enfriamiento nocturno provocar una climatización en horario de mañana a través de varias estancias dentro de la vía pública por tanto sí que se están dando pasos y prácticas que van en ese sentido tenemos que ir finalizando inmaculada estamos valorando la ciudad las políticas de Masesa sin embargo necesitamos a otras instituciones llámese a la Junta de Andalucía llámese al Estado para que esto tenga realmente una plasmación clara y avancemos todos de la mano en este sentido ¿cómo estáis enfrentando esto desde la Dirección General de Cambio Climático? Bueno pues de la mano intentando aunar las planificaciones locales con las planificaciones regionales como tú dices en ese sentido y centrándonos en el ámbito del cambio climático estamos trabajando intensamente en el desarrollo reglamentario de la ley que apuntaba Leandro la ley nuestra andaluza de 8 2018 sobre medidas contra el cambio climático y transición energética en Andalucía entonces esa ley pone el foco muy especialmente en el tema de planificación porque la planificación es el instrumento clave que tenemos que utilizar para afrontar las necesidades futuras le dedica incluso un título entero de la ley y en concreto divide en el ámbito regional con el plan de aludación por el clima y el ámbito local con los planes municipales que ya bueno hay mucho andado los municipios llevan muchos años ya trabajando con todo este asunto en Andalucía más del 70% de los municipios están adheridos al paso de los alcaldes al paso de la alcaldía ahora del cambio climático entonces centrándonos porque si no me diste en tu pregunta planificación regional tenemos ya un borrador de plan andaluz de acción por el clima que hemos sometido a consultas públicas previas hemos sometido a unos talleres de participación activa y eficaz o al menos lo hemos pretendido con toda la humildad y ahora lo vamos a someter a información pública y a audiencia en las próximas semanas entonces bueno esta planificación intentará ser o dar cumplimiento al mandato de la ley que es que sea la planificación marco para toda Andalucía dentro de que lógicamente pues estará alineada con la planificación a nivel nacional y como no podía ser de otra manera con el pacto verde europeo el PAC que así lo se me escapara decirlo alguna vez el PAC además tiene una forma jurídica que es bastante compleja porque se aprobará como un decreto entonces el proceso de aprobación como decreto conlleva unas garantías jurídicas también en el marco efectivamente de participación que bueno que no podía ser de otra manera tratándose de una planificación de este calado y incluirá además las tres patas del cambio climático la mitigación y transición energética que quizás hizo bueno pues el agua tiene su el sector del agua tiene mucho que decir pero incluirá medidas de adaptación que ahí es clave para el sector del agua y la parte de comunicación y participación como transferencia de conocimiento entonces en ello estamos eso a nivel regional estamos en ese en ese marco y a nivel local pues trabajando para bueno en pro de convalidar los PAC los planes municipales hemos elaborado una guía para de planes municipales de elaboración de planes municipales que ahora tenemos publicada como un primer documento borrador a trabajar con grupos de expertos con diputaciones etcétera vamos andando poco a poco y con mucha participación lamentablemente tenemos que ir cerrando simplemente os voy a pedir una cosa tres tres segundos cada uno de Emasesa es de todas es una empresa pública y es de todas que tiene que estar haciendo Emasesa urgentemente para la creación de esta ciudad sostenible bueno a mi me parece que lo que tiene que aplicar es una reformulación de su estrategia sobre dos pies hacerla contando con la gente y protegiendo al medio es decir una estrategia innovadora de gestión pública especialmente comprometida en lo social y coherente con la tarea de gestores de la web Victoria yo creo que Emasesa ya ha empezado esta ruta ya y además desde mi entender con una orientación bastante interesante es verdad que yo creo que está considerando que la superficie terrestre de las ciudades ocupamos escasamente el 2% sin embargo gastamos más del 75% de todos los recursos la ciudad desde este punto de vista se convierte en dos planos la que va a sufrir los efectos negativos que pudiera venir del cambio climático y a la vez está disfrutando de eso de sus beneficios evidentemente la parte que le corresponde a Emasesa que es garantizar el abastecimiento de agua en las mejores condiciones posibles lo va a hacer y ya lo está haciendo contando con la participación social creo que hemos empezado bien Inmaculada con cambio climático ¿qué deberíamos de estar haciendo? Lo que se está haciendo Emasesa yo creo que ha apostado muy fuerte y creo que su valor ejemplarizante es más que loable y animar pues eso a seguir construyendo planificaciones rigurosas planificaciones participativas y planificaciones evaluadas ¿qué será? Pues efectivamente tenemos la suerte de tener una empresa muy potente en este sentido inversión permanente para una eficiencia en la gestión del agua esto es fundamental son pilares de la salud y la salubridad pública de todas las ciudades y protección protección social claro el ciudadano en el centro de todas sus decisiones Leandro el cambio climático lo que hace es acentuar dar más importancia a la buena dirección no es un factor que complica solamente muchas cosas que decir pero digo solamente una hacer una revisión transparente sincera sin condiciones de la trayectoria respecto de algunas decisiones importantes que se han tomado sin un análisis riguroso de alternativas y que lastran el diálogo real la comunicación los tabúes en esta empresa me refiero al embalse de Melonares que a su vez incide ese debate en un tema tan clave como que estamos en 97 hectómetros de demanda en lugar de en 172 que en lugar de estar aplaudiéndolo lo estamos o en ocasiones se está escondiendo porque afecta al anterior debate y el debate sobre los tanques de tormenta tampoco se ha hecho con un análisis de alternativa riguroso mejorar esa perspectiva esa esa revisión en la línea de transparencia y de avances en procesos de participación pública y compartir la información y el debate con el público bueno pues con este compromiso de mejorar entre todas despedimos esta sección damos paso a Cristina Monge comentarista de medios de comunicación como la cadena SER el país y que desde una perspectiva sociológica como profesora de la Universidad de Zaragoza nos va a exponer el tema de la economía verde de las políticas de recuperación y de la gran transformación que necesitamos pues hola muy buenos días muchísimas gracias Luis gracias por la invitación y me hace mucha ilusión estar aquí como creo que sabes porque he estado escuchando a muy buenos amigos hola Leandro muy buenos días que gusto volver a escucharte otra vez todo un profesor y un maestro de tantas cosas Luis es un gusto seguir compartiendo iniciativas y compartiendo de alguna forma retos comunes y la verdad es que Luis me había planteado que hiciera una intervención muy breve acerca de esas políticas de reconstrucción que se están planteando ahora en áreas de la economía verde pero se estaba escuchando y me surgían un montón de temas para comentar que intentaré ir integrando en la brevísima presentación que quiero hacer de alguna forma yo creo que aquí se ponían sobre la mesa retos que sabemos que es de nuevo retos que vienen acompañando a la política del agua a las políticas ambientales me lo debería decir a la política en general desde hace mucho tiempo retos que tienen que ver con los bienes comunes los bienes públicos la participación la transparencia la evaluación de políticas públicas en este caso como no podía hacer de otra forma EMACESA y los que habéis aquí contribuido las que habéis contribuido lo habéis referenciado a las políticas del agua pero pensad que si hablásemos de cualquier otra cosa no solamente en temas ambientales que por supuesto pero si hablásemos de políticas sociales si hablásemos de cuestiones fiscales de cualquier otro tema probablemente estaríamos hablando de temas parecidos ¿por qué digo esto? porque tengo la sensación de que esta pandemia y empieza a haber ya evidencia empírica al respecto esta pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar y mostrarnos de una forma mucho más clara mucho más desnuda si eso me permite problemas que teníamos previamente y que ahora los vemos de una forma bueno más diáfana y además tenemos más urgencia para gestionarlos y para poder para poder solventarlos por eso cosas que antes se venían diciendo y se venían insistiendo la Fundación Nueva Cultura del Agua lleva ni cera de años hablando de transparencia de participación de buena gobernanza ese tipo de cosas en estos momentos vemos que nos va la vida en ello porque nos estamos jugando mucho nos estamos jugando la gestión de los recursos pero sobre todo nos estamos jugando la concepción de una forma de relacionarnos con el planeta de una forma de relacionarnos con la biosfera y una concepción que es profundamente política porque implica una forma de entender la sociedad una forma de entender cómo convivimos unos con otros unas con otros y de forma conjunta en torno a eso como nos hemos dado en llamar sociedad y su correlato con el Estado bueno de alguna forma yo creo que todo esto es lo que lo que pone de manifiesto lo que yo creo que son ya las tres grandes lecciones que de momento nos está dejando esta pandemia por supuesto a expensas de seguir estudiando y de seguir profundizando en qué supone todo esto pero yo creo que esta pandemia nos ha demostrado ya al menos tres cosas en primer lugar que somos radicalmente ecodependientes formamos parte de la biosfera somos bichos y la necesitamos para vivir de hecho un virus nos ha dejado en el Estado de eso la segunda es que somos totalmente interdependientes un fenómeno que supuestamente no podemos ver si se confirma aparece en China en el otro lado del mundo en 100 días es capaz de poner en cuenta las cuerdas a todo el planeta y en tercer lugar que somos profundamente ignorantes estábamos viviendo en eso que llamábamos la sociedad del conocimiento y de repente nos hemos dado cuenta que ni siquiera sabemos lo que no sabemos y por lo tanto eso nos interpela y nos obliga a tener una actitud diferente creo que esto está en la base del cambio de rumbo que está habiendo las políticas perdón y sobre todo las políticas europeas si nos fijamos en lo que pasó en la gestión de la crisis del 2008 allí Europa fue el adaliz de la austeridad el adaliz de políticas que nos llevaron por caminos muy peligrosos y que desencadenaron entre otras cosas fenómenos como el populismo que todavía hoy y hoy de forma muy especial aquí en España estamos sufriendo cuando apareció la crisis del coronavirus y Europa han pisado las primeras señales y creo que todos nos alarmamos porque empezamos a ver que a lo mejor podía repetirse sin embargo hubo un giro hubo un giro político yo creo que provocado por la lectura que estaba haciendo anteriormente entre otros temas y provocado también por la constatación de la derrota de las políticas de austeridad que se habían llevado a cabo en los años 2010 2011 y siguiente esto hace que en estos momentos la Unión Europea pueda pasar de ser uno de los agravantes de la gran recesión como lo fue en los años 2010 2011 2012 a ser un acelerador de la gran transición y ahí es donde yo creo que tenemos que ubicar las políticas de recuperación que tienen que ponerse en marcha en el ámbito europeo pero también con políticas y con planes concretos desde aquí desde España tenemos nada menos que 140.000 millones de euros para poder poner en marcha una modernización que Europa dice que tiene que ser verde y digital y ahí hay mucho por hablar y mucho por hacer desde luego tenemos una oportunidad que yo no sé si es histórica o no porque últimamente todo es histórico entonces ya no sé si decir que algo es histórico tiene un valor especial pero sí que sé que probablemente no se repetirá más o si se repite será dentro de muchísimo tiempo no creo que lo veamos los que estamos ahora aquí y esa oportunidad hay que aprovecharla para efectivamente dar ese cambio de modelo que llevamos tiempo diciendo aparentemente se podría pensar que es fácil porque va a haber dinero va a haber inversiones públicas privadas el mundo de los negocios hace ya tiempo que está viendo que las inversiones más rentables son aquellas que pasan de la economía marrón a la economía verde puesto que las primeras las de la economía mayor tienen mucho riesgo financiero el mundo de lo político y de lo público se ha dado cuenta que tiene que girar y que tiene que de alguna forma dirigir ese cambio hay cada vez más sensibilidad social porque eso sea así por lo tanto se podría pensar que efectivamente esa transición ecológica que incorpora el agua pero incorpora más elementos esa transición ecológica está en marcha y no tiene muchos enemigos sin embargo yo creo que hay amenazas importantes que debemos diagnosticar y que debemos tener presentes para poder gestionar la primera de ellas y fundamental es la amenaza de la discrepancia política si no conseguimos generar acuerdos y generar consensos lo suficientemente amplios como para trazar líneas robustas será muy difícil que eso se pueda llevar a cabo en segundo lugar una cuestión que a mí en este momento me parece clave que es la coherencia de política haríamos un flaco favor si financiáramos programas proyectos políticas públicas de transición energética de buena gestión del agua etcétera etcétera y luego por otro lado son políticas diferentes cuando hablemos de fiscalidad o cuando hablemos de otro tipo de territorialidad o cuando hablemos de municipalismo integremos también estas variables por lo tanto tiene que haber una coherencia de políticas en todo lo que estemos planteando y en tercer lugar la capacidad de gestión creo que también es una amenaza tremenda estamos viendo en esta pandemia como nuestras administraciones públicas necesitan ser repensadas desde diferentes ángulos precisamente en defensa de lo público y aquí partiendo de estas tres amenazas es donde probablemente tengamos la oportunidad de construir esas políticas de recuperación como un proyecto de país ha visto el gobierno de España ha sacado un documento para mandar a Europa se llama España puede que recoja estas políticas y que dice necesitamos construir un acuerdo de país y aquí me gustaría enlazar con algunas cosas que se estaban comentando antes en temas de participación se decía uy es que tenemos muchas cosas de participación y no sabemos exactamente ya de qué hablamos cuando hablamos de participación creo que era de Android que decía sí pues es que igual hemos pervertido el término a partir de utilizarlo sin saber muy bien de qué hablábamos efectivamente yo creo que estamos en un momento de dar un paso más en la dirección de la buena gobernanza para mejorar la calidad democrática a mí de forma provocadora me gusta decir que yo ya estoy contra la participación yo no quiero participar en las políticas públicas yo quiero co-crearlas es decir yo quiero formar parte del foro de deliberación del debate público de esos aspectos que nos lleven entre todos entre el conjunto de la sociedad a diseñar cuáles tienen que ser las líneas básicas en las que queremos que transcurra en este caso esa transición ecológica y eso significa poner en marcha mecanismos de transparencia poner en marcha mecanismos ya no de participación sino de crear conjuntamente poner en marcha mecanismos de reducción de cuentas y sobre todo fundamental mecanismos de evaluación de políticas públicas evaluación de políticas públicas que siempre son importantes los politólogos y los sociólogos nos pegamos la vida diciéndolo y no nos cansaremos pero es que ahora en estos momentos nos va la vida en ello tanto en lo que refiere a la pandemia como en lo que se refiere a las políticas de recuperación o empezamos a evaluar lo que se hace para ver qué funciona qué no funciona qué funciona a media qué hay que reforzar y qué hay que reformular o estamos andando a ciegas absolutamente sin saber muy bien por dónde ir ni por dónde no e insisto nos va la vida en ello por lo tanto yo diría que estamos en un momento de hacer de ese plan de recuperación de esas políticas de recuperación de carácter nítidamente verde la oportunidad también para repensar nuestra gobernanza dentro de esas políticas y más allá de eso en estos momentos el MITECO Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado la creación de tres fueros de alto nivel como parte de esa estructura de gobernanza para los planes de recuperación uno primero de Transición Energética Justa e Inclusiva que nos reunimos el otro día pero ha anunciado también dos más otro que tiene que ver sobre la despoblación y un tercero en relación a la política de agua y costa bueno no sabemos muy bien todavía qué darán de sí ni cómo funcionarán ni qué supondrán en su operativa pero creo que este tipo de mecanismos pueden suponer una primera oportunidad para avanzar en esa línea de una gobernanza diferente siempre y cuando se cumplan todos estos al menos todos estos criterios probablemente más transparencia rendición de cuentas evaluación y un objetivo de co-creación de políticas públicas y por supuesto eso pasa por la implicación del conjunto de los actores no solamente de los actores tradicionales de la política del agua sino del conjunto de los actores que tienen que ponerlo en marcha allí una empresa pública como la CESA creo que tiene que tener un papel absolutamente protagonista no solamente por lo que conoce del territorio de su gestión del día a día sino por lo que puede suponer también a la hora de construir una visión global desde las ciudades o desde los territorios que en estos momentos necesita para llegar a alcanzar esa visión de país que se dice que quiere tener por lo tanto yo agradezco nuevamente a Emma CESA por invitarme a participar en esta jornada un beso brevemente felicito la celebración de este foro foros como este creo que hacen muchísima falta en el momento en que estamos y animaría a poner todas las energías a la hora de una empresa pública como es Emma CESA ser protagonista de esa nueva gobernanza y la gestión del agua que es tanto como decir la nueva gobernanza y la gestión de la transición ecológica que ojalá sea tanto como decir la buena gobernanza en todos los ámbitos de lo político y de lo que y creo que me he pasado de tiempo así que Luis lo dejo aquí y lo dejo bien y lo dejo Gracias.